Juan Carlos Pinzón le envió advertencia a Gustavo Petro tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Si sigue con sus posturas, va a perder el país. El ex embajador colombiano en Estados Unidos analizó los caminos que tendría Colombia tras la victoria del líder republicano en los comicios. El ex ministro Efeza y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, se refirió a lo que viene para Colombia, luego de que fuera elegido Donald Trump como nuevo presidente del país norteamericano, tras superar en la contienda electoral a la actual vicepresidenta de esa nación y candidata al Partido Demócrata, Kamala Farris. En diálogo con Caracol Radio, el ex diplomático colombiano hizo una petición al presidente Gustavo Petro al mencionar que, pese a las diferencias políticas con el hoy presidente electo estadounidense, que se deben priorizar los tratados económicos y los acuerdos que tienen ambas naciones. Colombia tiene este tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tiene que seguir viendo cómo se aprovecha, pero indudablemente si Petro no reacciona positivamente, si no trabaja de manera pragmática para bien de Colombia y sigue un poco en estas posturas disonantes e ideológicas, pues el que pierde es el país y eso pasará a factura, dijo Pinzón al medio citado. De igual manera, el ex ministro indicó que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca será beneficiosa para el territorio colombiano e implica varios retos para la administración de Gustavo Petro. El primero, lucha contra el narcotráfico. Ese es un tema en que hace unos años incluso Trump pensó en desertificar a Colombia y no estábamos ni la mitad del problema en que estamos hoy. Van a evaluar muy bien si los recursos que le están entregando a Colombia deberían entregárselos, manifiestó el ex embajador. Frente a este último aspecto, Juan Carlos Pinzón mencionó que el gobierno Petro tendrá que enfocar sus esfuerzos para mantener y crecer los recursos destinados por el gobierno estadounidense. Ahí Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande por mantener esos recursos, incluso crecerlos. Pero obviamente es muy dudoso que el gobierno Petro pueda mostrar resultados y el compromiso necesario en esto, manifestó. En cuanto a la inmigración, Pinzón señaló, va a haber mucha presión porque buena parte de los migrantes que están entrando ilegalmente a Estados Unidos pasan por el Urabá antioqueño, cruzan el tapón del Darién y terminan llegando allá a la frontera sur en México. Y ese es un tema crítico de lo que fue la campaña y lo que es la posición de la política doméstica de los Estados Unidos. Por otra parte, el ex embajador colombiano también indicó que la administración Petro deberá replantear su posición frente a las problemáticas con otras naciones, como la guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamas, así como la crisis política que atraviesa Venezuela. Esos son temas que le van a estar pasando factura y devaluación a Colombia, si el país está alineado con las democracias y con el mundo libre, o termina alineado con esas otras autocracias y países que de alguna manera están causando tanta dificultad, afirmó Pinzón.